Ahí estaba, ya se viene aquí quien hemos elegido como la figura... Me aguanta, aguanta en el auspicio. Ah, la presentación, claro, discúlpeme, por favor. Y viene el más evasionado, vamos. Bridgestone presenta al jugador del partido. Your journey, our passion. Bien, Bambino, mientras la gente de Bridgestone con Fernando Di Girolamo le entrega el premio a Julio Bufarini, que lo recibe en cuero, como todos los jugadores de San Lorenzo, porque le han tributado de alguna manera el reconocimiento a la gente que estoicamente, bueno, se bancó lo que pasó hoy, más allá del esfuerzo no pudieron. Sí, agradecerle a la gente por el apoyo de siempre, pero bueno, lamentablemente no se pudo. Creo que el primer tiempo generamos situaciones como para abrir el marcador, no se pudo. Después de este tiempo nos enteramos que San Pablo ganaba 2 a 0. Eso, quiera o no, a nosotros en la cabeza no jugó. Nos jugó en contra, pero bueno, nos vamos dejando todos. Creo que el grupo más difícil nos tocó a nosotros. Por ahí nos vamos con bronca, porque creo que ni tanto San Pablo ni Corintia nos superaron a nosotros, pero bueno, esto es fútbol. Esto sigue. Tenemos muchas cosas por delante, así que bueno, tenemos que pensar en lo que viene. Julio, arrancaron bien, sobre todo los primeros 15 minutos. A mí me dio la sensación que antes del entretiempo, ya por la gente, ustedes se enteraron que San Pablo ganaba. Sí, sí, uno trata de estar concentrado en lo que es el partido, pero bueno, también la gente te lo va haciendo más o menos saber adentro de la cancha, pero bueno, ya está, ya pasó. Ahora pensar en lo que viene, en el torneo estamos ahí, si bien es largo, pero bueno, estamos en un club grande y tenemos que seguir peleando cosas importantes. Gracias, Julio. Julio Bufarini, la figura del partido. Bridgestone presentó al jugador del partido, Your Journey, Our Passion.